hola 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 amigos hoy voy a mostrar mi especial lugar aquí y verduras ya van a ir ya está cultivado ayer el señor que vino me ayudó ya y este es el nuevo nuevo cerco que ya se hizo ahora les voy a mostrar por acá ahí está las hermosuras de mi jardín que como el año pasado ya vamos a tener flores ahí está lo que mi hija me lo plantó esto me lo plantó mi hija mayor y así es que la tengo aquí y el que está tapado eso es una fruta que se llama apricot así es que yo les voy a mostrar ya mis florcitas que está ya creciendo lo ordené ahora ya está así ya cualquier momento cuando mi hija viene a visita imagino les mostrará también a esta esta vez ya está en flores que hermosura qué bonito qué bonito por eso me gusta taparlo para que no para que el friaje no le acaba las flores está hermoso por todos lados está flor lleno de flores a esta vez así es la flor de la fruta que es muy rico rico tipo ahora pasaremos hasta por abajo está floreando ves que hermoso la fruta ahora les voy a mostrar señores aquí estoy haciendo este es mi jardín secreto que seguimos con el tanto frío pero al menos ya estoy ya estamos mejor porque el otros días ya habíamos hecho entonces ya él el cerco ya se acabó y así ha quedado así es que ahí están las plantas ahí están las plantas las minas chiquitas plantas cruzadas ahí están ahí están y bueno estos estos que ven estoy aquí estoy allí estoy acá estoy aquí son los árboles de cherry estamos todas están preparando todavía los árboles por el invierno que no está todavía tan que se ve las hojas y de pronto cuando ya están las hojas las flores voy a estar mostrando mi jardín secreto y para eso ya habrá cambiado porque realmente acá recién estoy estoy preparando todas las cosas y acá voy a venir a prepararle a mostrarle esto es la nectarina ahí está está floreando chiquitita planta será como ni medio metro será chiquitita planta y aquí también ya está empezando a florear y esto también ya está bien y esto también está bonito pero esto de acá que ya produce está bonito también está saliendo recién ve está saliendo recién así es que esas plantas este son plantas muy clásicas y diseñados que no puede crecer más de dos metros por mucho cuando envejece crecerá estos dos metros o no también pero así va a estar mi nacho así es que yo estoy presentando mis cherries aquí ya pronto ya les voy a mostrar el jardín secreto con tantas plantas ahorita está así así que acá le voy a mostrar el árbol de manzana acá en el árbol de manzana yo he puesto un injerto acá esto es apricot está vivo es increíble está vivo esto es el apricot y esto es la manzana aquí lo he empatado la planta a ver veremos cómo nos funciona si funciona ya pues excelente y eso es lo que se hace así así lo hacen la gente así es que vamos a continuar mirando por acá ya las hermosas flores ya va a salir pronto 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 va a salir y acá mi señorito este es mi señorito chévere el árbol de chévere que siempre ya tengo bastante fruta aquí ya pues aquí les voy a mostrar que ya he sembrado incluso ya he sembrado ya las habas ya verduscos ya bastante y esto es este la planta de apricot aquí está con flores esto no lo he tapado porque dejarlo así una planta otra planta ya será mejor así es que por acá hay flores todavía falta que ahora este invierno ya vamos a tener ya las flores estas son que están preparando las otras plantas acá tengo manzana que está preparando también y acá tengo unas hermosas plantas pueden observar ahí están de diferentes colores está hermosísima este año porque le he metido un poco de abono y así es que el abono de oveja de ganado me gusta tener mis plantas ahí están ya ves así es cuando es en tiempo de invierno no hay nada prácticamente y esto es el esto es esto es la planta de ay olvido incluso su nombre pera esto espera está floreando así es la flor de la pera así que esto espera esto es apricot aquí todavía no da no caen todavía las flores y bueno esto es este peach de de invierno todavía no da esto es este plan el plan está así empezando a florear todavía está verde ya pronto vendrá con su flor su flor es color blanco ya estaré mostrando pero sé que este año voy a tener bastante así que aquí esto todavía todavía pero ya está brotando como la ven ahí está ya está brotando ya está brotando y esta es la cava de fresa fresa todavía no da está mucho frío todavía ahí está aquí puedo presentar mis plantas hermosas ya pronto vamos a tener las hojas los árboles pronto vamos a tener así que esto es mi una de mi parte adentro mi jardín así es que esto está lindo 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 y ahí aquí esas partes que ven acá esos son este otros tipos de berries que rico los berries así que pues así está mi jardín por dentro así está por ya por todo lado he puesto ya los ya he sembrado ya las habas de todo lado aquí ya pronto les voy a dar un voy a hacer ver puro verde aquí al momento está así así que pues les voy a llevar a la otra parte de mi jardín que tengo bastantes florcitas aquí también tengo ya pronto voy a estar mostrando más poblado aquí también tengo mis fresas mis fresas que ya es escama de fresas y esta parte de acá ya he sembrado las habas y ahí tengo tan también otros florcitas también otros florcitas que está saliendo y aquí hay un pedazo de cherry a ver veremos cómo funciona pero ya voy a hacer verlo este cherry enano que yo misma he creado plantado entonces que esto esto es este estos son las frutas como dice esto son negritos bien dulces bien ricos al menos está dando flores aquí está empezando a florear aquí también allí también unas cuantas ahí está más o menos esperamos que este año que tengamos las frutillas les voy a estar mostrando ahí está ya les estoy mostrando me olvido incluso su nombre así que ya les voy a llevar a la planta a las plantas especiales que tengo acá y aquí aquí están ya aquí están bueno aquí ahí está este es mi señor jardín ahí está ven pueden observar eso es mi jardín especial de acá no muevo estas flores ya para años ya tengo y le pongo un poco de guano bueno traigo cosas guano de pú de oveja de vacas etcétera y está así está hermoso no está bonito así que pueden observar qué tipo de flores tengo acá incluso tengo la rosita mi mamá tengo el regalo de mi colegio mi principal mi directora me regaló cuando mi mamá murió y la tengo acá mi rosita y ya de pronto estaré mostrando con flores bueno para acá también tengo mi jardín pero todavía ya está por casi por rellenar así que aquí es tras de mi casa ya está bien cultivado todo y pues observemos amigos aquí tengo especial en esta parte de mi casa no lo saco estas flores porque me gusta me gusta tener estos tipos de flores me encanta no tiene espina nada claro que no es usable pero son hermosos de varios colores así que decidí a sembrar acá y esto es mi mi hobby incluso la los cerquitos que lo puse es yo misma lo hice que está hermoso bendiciones bendiciones señores con mi jardín especial de las flores ni sé su nombre pero porque me gustaba nomás me compraba qué hermosa bueno ya hemos objetado parece bendiciones chao bueno ya no